Ella lo sabe todo Pero no lo dirá La década ganada La va a querer guardar La invertirá en oro o en dólares Y la redoblará Riqueza en pocas manos Misería popular Jesús lo vio Revoleando los bolsos Por arriba del muro En la calle desierta No barrones oscuros Jesús lo vio Jesús lo vio Revoleando ideales Por arriba del muro Esperanzas desiertas Funcionarios oscuros Funcionarios oscuros Jesús lo vio Pensad que hace unos meses Y van a festejar Los altos funcionarios La década a ganar Vamos, vamos por todo Vamos, vamos por más Juntando más millones Misería Robar, mentir, saquear Ella lo sabe todo Todo, todo, todo Pero no lo dirá Disfruta en sus hoteles Alejada de acá Misería Avaricia de muerte Avaricia de muerte Traición a la verdad Lopecitos que entran Lopecitos que van Lopecitos que van Jesús lo vio Jesús lo vio Revoleando ideales Por arriba del muro Esperanzas desiertas Funcionarios oscuros Jesús lo vio Jesús lo vio La riqueza de poco La miseria de mucho La miseria de mucho El mal estaba fuera Del monasterio trucho Jesús lo vio Jesús lo vio En un bolso dos rutas En otro un hospital Las víctimas de once El otro El otro mirará El principal Con dólares Y yenes Con euros Y santo grial A las islas Seixeles Al paraíso fiscal Odicia del impune Que siempre va por más Relato enlatado Hipocresía Hipocresía Sin pares Jesús lo vio Revoleando los bolsos Por arriba del muro En la calle desierta Con barrones oscuros Jesús lo vio La riqueza de poco La miseria de mucho El mal estaba fuera Del monasterio trucho Del monasterio trucho Jesús lo vio Revoleando ideales Por arriba del muro Esperanzas desiertas Funcionarios oscuros Funcionarios oscuros Jesús lo vio